Atención líderes del futuro, ¿quieres llevar tu carrera al siguiente nivel y destacarte en el mundo empresarial? Te presentamos nuestra nueva maestría virtual en Gerencia Estratégica de las TIC para las organizaciones. Construida por expertos para liderar la transformación digital en las organizaciones. Obviene tu maestría aprovechando la flexibilidad del aprendizaje en línea. Escríbete ahora en la maestría en Gerencia Estratégica de las TIC en las organizaciones. Buenas tardes, mi nombre es Santiago García Carvajal, soy docente asociado de la Universidad Militar Nueva Granada. El título de mi ponencia es Transformación Digital, Estrategias para el Éxito de las Organizaciones Virtuales. Quiero empezar por hacer una breve definición de qué significa la organización virtual. Básicamente es todo el mismo concepto de la organización orientada a la efectividad, aprovechando los recursos de la conectividad y las posibilidades que tiene de la ubicuidad. La posibilidad de desarrollar organizaciones efectivas y ágiles bajo el entorno social y el contexto social de la virtualidad. Otro punto que quiero empezar por mencionar es el concepto de la escalabilidad a nivel digital. Esto parte a raíz de la creación de empoderamiento, de formación continua y la iteración, o sea, la capacidad de aprender y educar sobre lo aprendido, de construir constantemente a lo largo de las diferentes etapas del desarrollo de esta organización. Es muy importante incorporar el concepto de lo interfuncional para que se logren construir silos o equipos de alto rendimiento y de alto desempeño, aprovechando la condición remota que tiene desde luego la organización virtual, pero el concepto de temporalidad también hay que manejarlo porque hay que evitar el riesgo de los periodos cortos de trabajo, sino que sean periodos consolidados y consecutivos y programados para que exista la escalabilidad en la productividad y la efectividad de una organización virtual. Voy a mencionar en mi ponencia y a lo largo de esta presentación un caso desarrollado en el University College Cork en Irlanda. Básicamente lo que plantean es que el primer tipo de organización virtual en lograr la escalabilidad y los métodos ágiles fue la industria del software. La industria del software por su condición y por su característica requiere equipos multidisciplinarios de alto desempeño de diferentes regiones del mundo, diferentes capacidades y básicamente los primeros en ser capaces de llevar a cabo un proceso como una espina de pescado, donde todo confluye sobre un río que proviene de diferentes vertientes. Ese es el concepto de método ágil. El reto consiste en, ya que podemos ver cómo la industria del software ha logrado para su desarrollo la implementación de métodos ágiles con la organización virtual, cómo llevar esta misma metodología hacia otras industrias por fuera del software, dentro de la teoría del management y para otro tipo de empresas y de organizaciones. Empecemos por ver qué ha hecho el método ágil una manera tan eficiente de desarrollar organizaciones virtuales y por qué ha sido tan bien aplicado en la industria del software. Básicamente la capacidad o las características que tiene la industria es que es complejo. El concepto de la complejidad en el desarrollo del software, porque esto hace que el trabajo sea muy empírico, hace que el trabajo surja de muchas ocurrencias y el talento de los técnicos que trabajan en la industria del software. Entonces se reduce o se mitiga un poco ese manejo de documentación extensa y es mucho más orientado a la práctica y al trabajo en vivo con la herramienta. Entonces esto ha hecho que sea muy útil a la hora de crear equipos multidisciplinarios virtuales en la industria del software. También porque ha sido, o sea, es una manera de generar aprendizaje organizacional, porque a medida que se va trabajando se dan cuenta y desde luego por la naturaleza de la industria es más importante el proceso que el resultado, porque el resultado puede variar dependiendo del ingreso de la información, pero el proceso siempre está sujeto a mejorar. Entonces son conceptos claves que hay que tratar de identificar y poder migrar hacia otro tipo de industrias por fuera del software para poder desarrollar esos equipos multidisciplinarios virtuales dentro del concepto de método ágil a emigrarlo hacia otras industrias. Desde luego que otra naturaleza muy importante en el método ágil es el cambio cultural, el cambio organizacional más que el cambio tecnológico. La ventaja tecnológica pareciera ser lo más importante en el desarrollo del software, pero llevado a la práctica es realmente el cambio organizacional y cultural que se da al interior del proceso de diseño del software. Esto hace que se genere muchísima más innovación y también que se generen equipos de trabajo que sean cohesionados y que puedan trabajar unidos en zonas geográficas similares. A medida que se crean equipos geográficos cohesionados en diferentes partes, esto amerita un análisis y una inspección un poco más profunda para entender y sobre todo para poder contrastar qué hace eficiente un equipo de otro. Y en qué momento es que se logra identificar, digamos, ese resultado final que es superior a la suma de sus partes. Desde luego que las limitaciones que tiene el método ágil y las evidencias se evidencian de igual forma dentro de la industria del software que ha sido aún así exitoso, como las diferencias lingüísticas, culturales, las diferencias de tiempo, las diferencias, obviamente, temporales, también la incapacidad de reunirse de manera sincrónica con la frecuencia necesaria, hace que se haga mucho más difícil, como se hará difícil cualquier otro tipo de organización virtual. El éxito, entonces, ¿dónde radicaría en el método ágil? El método ágil está en la preparación individual, el compromiso, el deseo de creatividad y la curiosidad permanente por alcanzar un resultado nuevo. Eso hace que ha tenido éxito el método ágil aplicado, desde luego, en la industria del software. ¿Cómo migrar esto, entonces, a nuevas industrias? Hay todo un potencial de oportunidades en esta línea o en esta fuente, es toda una fuente de investigación alrededor de cómo involucrar todos los componentes de la teoría organizacional, del talento humano, los recursos humanos, la comunicación virtual, y la creación de ambientes virtuales de aprendizaje educativo, de trabajo y de gestión de proyectos en las industrias convencionales por fuera del software. Y hay toda una fuente de conocimientos y de material por avanzar alrededor de cómo vincular en otras industrias el método ágil. El método ágil que está orientado en hacer escalar, desde el punto de vista organizacional, todas las empresas virtuales y todos los contextos virtuales sociales y de negocios que se puedan generar en el futuro. Entonces, voy a mencionar un caso de estudio llevado a cabo en la Universidad de Cork, en Irlanda. Es básicamente un estudio cualitativo donde las condiciones del sujeto de estudio era principalmente que el proyecto, se diseñara un proyecto aplicado en una industria por fuera del software, que era lo más importante. Desde luego que se identificaran equipos de trabajo en diferentes partes del mundo y que se pudiera recolectar data o información sobre los objetos creados de aprendizaje virtual y cómo eran las iteraciones o digamos los modelos repetitivos y de mejora continua que se creaban en el proceso para poder identificar y para poder saber cómo llevar a cabo el método ágil a otras industrias. Entonces, la implementación de este proyecto de investigación como se realizó estuvo llevado a cabo en diferentes partes del mundo, como por ejemplo en Costa Rica, la India, la Argentina, en otros países de Europa, y era crear equipos de operaciones, básicamente sobre una empresa financiera de servicios de información y tecnología. Y el proyecto consistía en hacer una recuperación de cartera y obviamente de un proceso logístico también para el desarrollo de nuevos productos. Y empezaron a identificar aquellos puntos donde se podía llevar eficiencia y cuáles eran las fuentes de eficiencia que podían identificarse para que el desarrollo del proyecto fuera exitoso. Por ejemplo, el modelo de reportes que había que producir, la automatización que resultaba en el proceso cuando resultaba inválida la información. Todas estas, digamos, características hacían que fuera importante identificar dónde era exitoso, dónde podía replicarse y qué era susceptible de automatizarse a medida que el proyecto crecía o el proyecto evolucionaba. Entonces, dentro del proceso de investigación en este proyecto había 20, digamos, gerentes ubicados en diferentes lugares, en diferentes lugares del mundo que estaban orientados en la inspección y el desarrollo de cada uno de estos silos o de estos equipos multidisciplinarios. Y el proyecto consistía en evaluar un ciclo de vida dentro, al interior de cada uno de estos grupos y después relacionarlos y contrastarlos todos, que consistían básicamente en un proceso de explicación, de revisión y luego de desempeño. A la hora de desempeñar el trabajo se identificaban cuáles eran los niveles de desempeño más altos que cada uno de los constituyentes del proyecto llevaban a cabo y el tiempo, desde luego, el tiempo que gastaban cada uno de los integrantes o cuáles eran las labores y las rutinas que hacía perder, digamos, más tiempo entre los que desarrollaban. También el proceso de capacitación de las plataformas virtuales, que se utilizaba el Mural y se utilizaba el Box. eran dos, digamos, dos plataformas, digamos, virtuales que se utilizaban para el proceso de llevar a cabo los trabajos y, desde luego, el seguimiento de las actividades que había que desarrollar. Desde luego, estas dos plataformas tenían la capacidad de ser muy útiles desde el punto de vista de la visualización del proyecto porque permitían el mapeo continuo de las actividades que había que relacionar. Y también, desde luego, hacer como una especie de repositorio de todo lo que se iba acumulando y cuál era el resultado parcial y, obviamente, el final de cada una de las etapas del proyecto para saber si era susceptible de pasar a una iteración nueva. Este es, básicamente, cómo se desarrollaba este proyecto de investigación para el testeo de la documentación y así era cómo se podía evaluar si el método ágil podía ser llevado a unas industrias por fuera de la industria del software. Entonces, la metodología consistía como en un proceso de cuatro vórtices o de cuatro procesos de iteración donde, básicamente, estaba orientado, o sea, la finalidad del proceso era la automatización. O sea, identificar los puntos donde más se escalaba, donde más se creaba valor repetidamente y también identificar aquellos puntos donde la comunicación o los recursos se minimizaban. Y al lograr identificar estos puntos podía escalarse desde el punto de vista organizacional el desarrollo de un equipo virtual. Entonces, en el primer, por ejemplo, en el primer vórtice se buscaba validar el proceso. En el segundo era crear formatos y revisión del proceso anterior. Luego, se miraban, digamos, evaluar los gastos de viajes, evaluar los gastos de lo que utilizaba el proyecto y, por último, empezar a identificar plataformas de automatización sobre todos los procesos que fueron exitosos y los que podrían ser susceptibles de ahorrar recursos, tiempo y etcétera. Para que pudiera desarrollarse como una especie de protocolo para poder escalar un proyecto virtual desde el punto de vista organizacional, netamente. Entonces, si queremos explicar cómo ese diagrama de flujo para la compañía Virtus, que fue el nombre que le dieron al proyecto, orientado a la recuperación de cartera o a la recuperación de costos financieros en esta empresa, hablando específicamente del diagrama de flujo, podemos hablar que ésta buscaba asegurarse el acceso a las herramientas financieras como primera medida. También reunir, reunir, digamos, los costos o cuáles eran los costos susceptibles de ser recuperados. Validar, digamos, también la información de las herramientas financieras haciendo uso de ellas, completar los costos o hacer el análisis de cómo complementar los costos dentro de plantillas. La automatización y qué era susceptible de automatizar en este sentido. También reunir o identificar esa brecha donde existían errores entre el resultado esperado y el resultado obtenido para cerrar brechas financieras. También enfocarse muy claramente en aquellas brechas identificadas por las herramientas. Y entregar también una, digamos que un plan de recuperación de costos para que el producto final, en últimas, fuera el proceso de recuperación de costos total. Entonces, esto como para analizar ese diagrama de flujo permitía saber primero cuál era el proceso de formación, cuáles eran las herramientas que se derivaban, poner en limpio cuál era la propuesta, cierto, como informe a entregar, luego identificar aquellas etapas que eran susceptibles de automatizar y luego al hacer esa automatización, identificar cuál era la brecha o la brecha es si este proceso se lleva a cabo, cumplimos o no la expectativa que tenemos y si no la cumplimos, cuál es la brecha financiera que realmente estamos apuntándole. Hasta finalmente lograr hacer una propuesta como de un protocolo para hacer la recuperación o de este proyecto financiero, pero lo más importante es saber si el método ágil podía ser implementado a este tipo de industria. Bueno, como conclusión general de este estudio sobre la aplicación de métodos ágiles a la industria por fuera de la industria del software, se analiza que los gerentes ubicados en cada una de esas regiones o localidades donde se ocupaban estos equipos virtuales, pues a ellos no les interesaba mucho esa parte organizacional, primero porque no tenían el 100% de su tiempo dedicado a esto y también pues el tiempo, las horas, las diferencias de tiempo de zona horaria entre diferentes países hacía que se dificultara muchísimo también el trabajo en equipo. Sin embargo, se destaca muchísimo el uso de las plataformas. Las plataformas como objeto virtual de aprendizaje, porque hacía que los proyectos pudieran ser mucho más organizados y se pudiera circunvalar un poco el problema cultural, el problema lingüístico, el problema de tiempo, el problema de hábitos, etc. Entonces, la parte de las plataformas era muy, muy importante. También la capacidad de generar aprendizaje organizacional se hacía muy importante. También habría que analizar mucho más la consecución de resultados específicos, si lo que se busca son resultados específicos o si lo que se busca es una mejora continua en el proceso de implementación del método ágile en otras industrias. Entonces, quería hacer esta presentación para resaltar la importancia del cambio cultural como eje principal de la transformación digital. Y algunas de, digamos, un caso de estudio súper bien desarrollado a nivel cualitativo, pero a nivel totalmente organizacional y empírico, de cómo una organización puede escalar si mejora los procesos, digamos, de formación, de educación, de documentación y de transmisión de conocimiento, de gestión de conocimiento dentro del equipo y, obviamente, orientado a resultados específicos. Gracias. 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 Gracias.